Música Nosotros, como jóvenes profesionales, queremos pertenecer a una comunidad de cambio y de acuerdo a nuestras aptitudes, esos cambios vienen a ser como cambios en la ciudad, cambios en la sociedad, concientización y responsabilidad. Lo que hicimos con Making Sense me parece que es trabajo, de verdad. No es un trabajo en el sentido que es como te da un salario y todo eso, es un trabajo porque es algo que cambia el mundo de una cierta manera, a su escala, por supuesto, pero es algo que pone cerebros en relaciones, conciencias y que construye verdadera inteligencia que tiene impacto. No había una separación entre equipo y voluntario en valor de ideas o de aporte. Y eso creo que, primero, tiene una base muy grande de entendimiento del valor de la interdisciplinaridad en las cosas. La oportunidad de compartir experiencia y creo que también de conocer otras formas de hacer las cosas. Esa creo que es lo que verdaderamente me interesó. Porque ahora en un mundo que está todo cambiante, la opción de que cada uno de nosotros podemos encontrarnos con una comunidad donde todos somos diferentes, pero si nos unimos en un mismo objetivo podemos cambiar, aunque sea lo mínimo. Aquí es eso, aquí te envolve en la cosa, no tiene como no querer hacer parte de eso.